La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Toda la gloria, honra y poder Suyo serán Solo al Cordero ya Dios ofrenda Por la eternidad Suyo serán Aleluya 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 Toda la gloria, honra y poder Suyo serán Sean los signos y honra al Señor Toda la gloria, honra y poder Suyo serán Solo al Cordero ya Dios ofrenda Por la eternidad Toda la gloria, honra y poder ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ok Voy a leer mucho Ya vamos a saludar a los hermanos Al lado ya, unos otros Hoy Hoy hay alguna fiesta Porque toda la ropa es muy Chola Julián ¿Hay algo hoy? No Vale Ayer tuvimos el tiro de primavera en el centro del tiro de nuestro edificio, la primera vez Siete iglesias de Madrid Nos reunimos juntos 350 hermanos Incluyendo niños Aprendimos juntos Palabra de Dios También tuvimos reunión cada grupo También comiendo Comida o merienda, no lo sé, pero comiendo, comida muy buena, ¿no? Eh Toda la gracia a Dios nos ha dado, permitido ese edificio Todavía no ha reformado, no ha preparado bien, pero ya empezamos Por eso, a través de este edificio, si podremos anunciar el evangelio por muchas almas Oren por ustedes también Por el centro del tiro Muchas gracias Eh Ya Vamos a empezar con Horacio Ya, oramos juntos Padre nuestro que nos ama Te damos gracias Por salvarnos y por darnos la vida eterna También Por habernos hecho estos hijos santificados Muchísimas gracias Muchísimas gracias Tú eres Tú solo digno De recibir toda la gloria Un la Gracia y poder, Señor Porque Tú criaste todas las cosas También Tú nos salvaste Por sangre preciosa de Nuestro Señor Jesús Muchísimas gracias Señor Señor Nosotros Queremos Alabar a ti También Queremos Llevar la vida cristiana Correctamente Según tu voluntad Señor Siempre estando con nosotros Enséñanos Guíanos También Cuando tengamos Algún error Señor Coríginos Por favor Queremos Vivir en este mundo Como tus hijos Sanctificados Como Peregrinos Porque Nuestra esperanza Todo Está en lugar celestial Señor Muchísimas gracias Semana pasada Tuvimos Seminario Bíblico Ocho Salmas Preciosas Escucharon bien Tu palabra Muchísimas gracias Señor Bendice ellos Guíanles Por favor Para que Lleven la vida cristiana Según tu voluntad Siempre Está con ellos Por favor También Hoy nosotros Nos reunimos En presencia de ti Para alabar a ti También Para aprender Más tu palabra Señor Estando con nosotros Guíanos Por favor Entre nosotros Algunos hermanos Hermanas Tienen dificultades Y dolores En su corazón Señor Estando con ellos Consuela por favor A ellos Y Guíanles Protegerles Para que Caminen Sin problema En este mundo Delante de ti Guíanles por favor También muchos hermanos Quieren anunciar evangelio A su familia A sus amados Conocidos Vecinos Compañeros Señor Sabiendo sus corazones Corazones Escuchando sus Oraciones Señor Sálvales Guíanles por favor Dejando todo En tu mano poderosa En el nombre de Jesús Amén Vamos a buscar Nuevo Testamento Primera Corintios Capítulo 15 Primera Corintios Capítulo 15 Desde versículo 1 Hasta 28 1 al 28 Vamos a leer Vamos a leer Primero yo Un versículo Segundo ustedes Juntos Otro versículo Primera Corintios Capítulo 15 Capítulo 15 1 al 28 Ya primero yo Además os teclaro Hermanos El evangelio que os he predicado El cual también recibisteis En el cual también Perseverais Porque primeramente os he enseñado Lo que asimismo recibí Que Cristo murió por nuestros pecados Conforme a las Escrituras Y que apareció a Cepas Y después a los doce Después apareció a Jacobo Después a todos los apóstoles Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles Que no soy digno de ser llamado apóstol Porque perseguí a la Iglesia de Dios Pero la gracia de Dios No es que soy Gracias a todos los que sepan Para ti Adán de a este trabajo Más que todos ustedes Pero en los pobos Por la gracia de Dios Porque Porque, o sea, yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pero cada uno, en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se aceptó aquel que sujetó a Él todas las cosas. La última parte, capítulo 15, este versículo 55 al 58. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 58, vamos a leer juntos. Así que, hermanos míos, amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Semana pasada tuvimos seminario bíblico. Muchos nuevos almas han escuchado muy bien, por eso primero doy gracias a Dios. Quiero mucho que el Señor les guíe, les cuide en su palabra, en su iglesia. Y también ayer tuvimos el retiro de primavera. Aprendimos juntos con los hermanos, con otra iglesia, toda nuestra iglesia. Y también tuvimos reunión con otros hermanos. Por eso doy gracias a Dios. Esta semana, hoy es Semana Santa, ¿no? Para conmemorar la resurrección de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesús, dice Semana Santa. Por eso muchas iglesias, esta semana, conmemorando la resurrección de Jesús, su muerte, alaban al Señor, también creo que no aprende palabra. Pero yo hablando con muchos creyentes, yo me di cuenta una cosa, muchos sí creen en la resurrección de Jesús, pero no saben qué sentido hay en la resurrección de Cristo. Por eso, cuando yo hablando con los creyentes, usted cree en Dios. Sí, yo creo en Dios. Entonces, usted recibe la salvación. Sí, soy salvo. Muy bien. Toda su vida crece en la iglesia, en cristianismo, cree en Dios, servirá en Dios. Todo bien. Entonces, yo pregunto, por ejemplo, entonces, usted hoy muera cometiendo pecado. ¿A dónde irás? ¿Puedo ir al cielo 100%? Decir, no lo sé, creo que sí, no lo sé. No sale de su boca una seguridad, la convicción. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Diciendo, soy creyente. ¿Por qué? Usted sabe. Sí, dice, creen la resurrección, Jesús, pero no saben qué sentido resurrección. Históricamente, Jesús resucitó, sí, yo creo. También, por eso, yo resucitaré. Muy bien, parece, muy bien, pero, ¿qué significa resurrección? No saben, por eso, no tiene seguridad, convicción. Si hubiera conocido, ¿eh? ¿Qué es la resurrección? ¿eh? Claramente, respondería, sí, yo y muera, yo puedo ir al cielo, porque mi Señor resucitó. Aquí, capítulo 15, explicado, claramente, sobre resurrección. Por eso, capítulo 15 de 1 Corintios se llama capítulo de la resurrección. ¿Vale? Yo quiero leer todo, pero muy largo, 58 versículos, por eso, unas partes, hemos leído juntos. Hoy vamos a aprender este tema. ¿Por qué creen Jesús, no tiene seguridad de salvación? Porque no sabe bien la resurrección. Segundo, porque creen Jesús, vive, ¿eh? Poniendo su esperanza en la tierra, solo su carne, porque no sabe bien la resurrección. ¿eh? Jesús resucitó, tiene muchísimos sentidos, ¿eh? Sobre todo, para nuestra salvación, también para nuestra vida eterna, ¿eh? para nuestra vida también cristiana, ¿eh? Por eso, evangelio, tema más importante de la Biblia, evangelio, es decir, la obra de Jesús, ¿qué es? Dos, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Toda la Biblia enseña estos, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Eso, tema de la Biblia. Aquí también están bien explicados, ¿eh? Muchos dicen, sí, Jesús murió por mí. Muy bien, hasta aquí. Pero no sabe bien la resurrección, no vale nada. No tiene sentido. Aquí también explicados, así, ¿no? ¿Cómo podemos saber nuestro pecado? Perfectamente perdonado. Somos justos, ¿cómo podemos saber? No conociese la resurrección, no tiene seguridad. Por eso, creen de Jesús. Dicen, sí, yo creo en Jesús, Jesús murió por mí. Pero, ¿por qué no tiene seguridad 100% en su corazón de la salvación? También dice, si yo cometeré héroe, va a perder mi salvación. ¿Por qué? No saben la resurrección. Entonces, ustedes, Evangelio, la Biblia nos enseña dos cosas. Jesús murió por nuestros pecados, él pagó todos, Dios lo aceptó su sacrificio. ¿Cómo sabemos esto? A través de su resurrección. Dios resucitó a Jesús, es decir, Dios aceptó su sacrificio legítimamente. Él, según palabra de Dios, ha hecho todo. Por eso, Dios resucitó a Jesús. Como testigo, abogado, ahora está al lado de Dios, se ha sentado. ¿Han escuchado todo eso? No. Por eso, cuando leemos la Biblia, nosotros aprendemos primero dos temas. ¿Qué? La muerte de Jesús, también la resurrección de Jesucristo. Sobre todo aquí, 1 Corintios capítulo 15, explicado muy bien la resurrección de Jesucristo. ¿Se entiende mi palabra, no? Sí. Muy bien. Vamos a ver versículos 3 y 4. Primero. Primero, Corintios capítulo 15, versículos 13, hay personas 3 y 4. Aquí, ¿qué es el Evangelio explicado? Tres, primero, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Antiguo Testamento, todos habían propizado su muerte. Por eso, conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. Otro sitio explicado, todos nuestros pecados. así, pecado del mundo, así explicados, ¿vale? Primero. Por eso, Él en la cruz pagó todos nuestros pecados. Entonces, ¿cómo podemos saber? A través de su resurrección. ¿Por qué? Dios selló esto. Sí es verdad, así, a través de resurrección de Jesucristo. Por eso, versículo 4, explicados, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, conforme voluntad de Dios. Su muerte, su resurrección, todo, conforme la voluntad de Dios. Por eso, resucitó Él, significa perfectamente ya cumplida la voluntad de Dios. Jesús nos salvó. La resurrección nos enseña muy bien. Por eso, ¿salvación qué es? La muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero muchos creen de eso su muerte. Jesús murió por mí, pero ¿por qué no tiene seguridad su corazón? Si usted, cometiendo gran pecado, aunque no querían, error, no arrepentirse y por accidente de este momento usted ya ha muerto. ¿A dónde irá? En pecado yo he muerto. No lo sé, pero yo soy creyente y creo que Dios me aceptaría. Creo que. ¿Qué es creo que? No sabe, no entiende la ley resurrección Jesús. Claramente, perfectamente, completamente, nuestro pecado solucionado de la cruz por sangre preciosa de Cristo. Por eso, Dios resucitó al tercer día a Jesucristo. Entonces, tenemos que conocer la muerte de Jesús, también, la resurrección de Jesucristo. ¿Se entiende hasta aquí? Por eso, siempre, Evangelio explica dos partes, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesucristo. Romanos, capítulo 4, vamos a ver. Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, versículo 25. versículo 25. Romanos, capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, pecados, y resucitado para nuestra justificación. Salvación, dos partes. Primero, perdón de pecados, segundo, justificación, ser justificados. Cuando recibimos salvación, perdón de pecado y justificado. Somos justos, aunque era pecador, éramos pecador, pero Dios nos ve como justos, que nunca hemos comido pecado. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo. Aquí explicados, romanos. por eso, perdón de pecado y justificación, ser justificado, estos temas, esos dos pila, ¿eh? Pilar de evangelio. Los apóstoles criticaron a los hombres, delante de los religiosos. ¿Quién mataron a Jesús? ¿Qué? Jesús. Murió por nuestro pecado también. Jesús, ¿a quién vosotros mataron, matáis? Él resucitó. Tema es su predicación, la muerte y la resurrección de Jesucristo. es siempre predicando éstos, ¿eh? Hechos, capítulo 5, Hechos, capítulo 5, capítulo 5, pérsico 30, al 32, capítulo 5, al 30, al 32, el Dios de nuestros padres levantó, le suscitó, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual ha sido dado Dios a los que le obedecen. Somos testigos de estas cosas, su muerte, su resurrección. Los apóstoles predicaron así. Capítulo 17, eso a los judíos delante de los sacerdotes religiosos, ¿quién mataron a esos? Ahí se predicaron también a los gentiles. Capítulo 15, vamos a ver. Capítulo 15, Hechos, versículo 17, 17, 18, en Atenas, aquí, en Atenas, 17, 18, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la palabra, perdón, en la plaza cada día con los que concurrían. y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y los decían que querrá decir este palabrero y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Qué? ¿Ah, no? Capítulo 17. 15. Lo siento, capítulo 17. ¿Por qué no han dicho antes? Libro Hechos, capítulo 17, perdón. versículo sólo 18, vamos a ver. 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían que querrá decir este palabrero y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ya, eso. ¿Ahora sí? Gracias. Porque hoy poco cansado ya. Así, los apóstoles predicaron ese tema. ¿Quién es Jesús? Y su muerte y su resurrección. por sus predicaciones persiguieron sufrieron muchísimo los apóstoles creyentes. Encarcelado y azoteado quitado sus posesiones al final murieron como mártir. Pero hasta la muerte ellos daban testimonio de la resurrección de Jesucristo. Ellos muriendo tenían esperanza, gozo. ¿Por qué? Ellos habían visto la resurrección de Cristo. Cristo resucitado también. Ellos en su corazón tenían esperanza de resurrección. Por eso muriendo con mártir pero con gozo con alegre esperanza. Murieron así. ¿Por qué? Una cosa muy sencilla. Habían visto a Jesús resucitado. Habían visto con sus ojos. Eso es muy importante ustedes. Por eso hoy necesitamos pensar poco. Ellos son testigo fiel o solo engañador. Ellos son testigo fiel a través de su palabra. No solo palabra. Su vida. Su testimonio. Todo tenemos que ver. Ellos eran testigo fiel porque sufriendo vivieron así. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Es que daban testimonio para otros. Todo explicado así. Por eso el libro Hechos empieza así. Vamos a ver el libro Hechos capítulo uno. Libro Hechos capítulo uno. Versículo uno al tres. Uno al tres. En el primer tratado teófilo. O teófilo. Habla acerca de todas estas cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. a quienes a quienes también después de haber aparecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Los apóstoles habían visto habían tocado palpado que primero Juan explicado. Hemos visto hemos palpado su cuerpo. Por eso ellos dieron testimonio de Cristo. Ya así predicado ¿no? Pero en la iglesia Corinto entraron incrédulos y tiene otra teología o otra filosofía algunos negaron la resurrección de Cristo. Por eso Pablo en capítulo 15 explicó sobre la resurrección de Jesucristo. ¿Se entiende mi palabra no? Por eso allí sale ya este tema. En este mundo también ahora algunos por ejemplo ateos materialistas realistas en aquel momento época de iglesia primitivas conociscos 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 ya que eran filósofos ¿no? Piensan espíritu puro no puede tocar material por eso Jesús siendo Dios no puede ser un hombre el verbo Dios fue hecho carne imposible así enseñaba es decir negar encarnación Jesús no fuese Dios también no fuese hombre a la vez no puede salvar a nosotros algunos algunos niegan eres Dios otros niegan que eres hombre algún grupo cristianismo no es cristianismo eso total secta ¿no? legar una parte total legar evangelio ¿por qué? Jesús no fuese Dios no puede salvarnos Jesús no fuese hombre verdadero no puede morir por nosotros no puede dar la salvación por eso toda la Biblia no se enseña eres Dios también eres hombre verdaderos eso enseña a la Biblia pero aquel momento algunos filósofos enseñaron espíritu puro no puede tocar no puede ser un hombre porque Jesús no es un hombre solo un espíritu nada más negó negaron su muerte su resurrección por eso que primero Juan Juan explico así primero Juan capítulo 4 ese tipo de secta entraron en la iglesia pero muchos engañados por eso apóstol Juan explicaba esto capítulo 4 versículo 1 y 2 1 y 2 amados hermanos amados no creáis a todo espíritu toda la enseñanza todo espíritu sino probar los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo en esto conoced el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en por eso sale aquí palabra carne fue hecho carne ha venido en carne este Dios ¿se entiende se entiende por eso algunos grupos así llegan la muerte de la resurrección de Cristo y entre los judíos un grupo judío saduceo ellos también llegan la resurrección cuando Jesús estaba vivo hablaba con ellos porque ellos llegan la resurrección por eso con unas palabras explicó la resurrección vamos a ver San Mateo capítulo 22 San Mateo capítulo 22 versículo 23 San Mateo capítulo 22 versículo 23 aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron ustedes saben quién es saduceo quién era es un grupo de la religión judaíaca judaísmo que los sacerdotes que los sacerdotes niegan la resurrección sí los sacerdotes en aquel momento ellos tenían autoridad poder podía vivir bien porque tenía autoridad políticamente también en Israel por eso por Dios gracia por Dios ellos vivían muy bien en este mundo por eso ellos pensaban somos benditos Dios nos bendice por eso vivimos muy bien en la tierra por eso ellos solo creyeron cinco libros pentateucos eso saduceos ¿sí? eso niegan la resurrección por eso Jesús sabiendo muy bien a ellos cogiendo un versículo de en pentateuco cinco libros explicó la resurrección vamos a ver versículo 29 al 32 29 al 32 entonces respondiendo Jesús les dijo eráis ignorando las escrituras y el poder de Dios porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento sino serán como los ángeles de Dios en el cielo pero respecto a la resurrección de los muertos no habéis leído Jesús muchísimas veces ha dicho así ¿no? no habéis leído así ¿no? hay que leer la Biblia hay que conocer no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Dios no es Dios de muertos sino de vivos cuando hablan con Moisés yo soy ahora Dios de Abraham Abraham había muerto hace 500 años cuando hablaba con Moisés pero yo soy no yo era no yo soy ahora Abraham está vivo ahora está yo soy ahora Dios de Abraham Abraham cuando estaba en la tierra teniendo carne era Abraham ¿vale? ahora también Abraham eso significa Abraham resurrección Jesús con este versículo explicó resurrección algún grupo creyentes legaron resurrección y algún filósofo entrando de iglesia enseñaron falsas cosas por eso legaron resurrección algunos creyentes engañados por eso ellos pensaban la resurrección ya se ejecutó así enseñaron algunos vamos a ver segunda Timoteo segunda Timoteo capítulo 2 versículo 17 18 17 18 y su palabra carcomera como cangrena y de los cuales son y meneo y fileto segundo Timoteo capítulo 2 versículo 17 18 18 que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se ejecutó y trastornan la fe de algunos entonces en la iglesia a la iglesia siempre entran falsos maestros falsas doctrinas la historia siempre y muchos engañados por eso no conocen al Señor gracias a Dios por palabra del Señor claramente nosotros podemos creer en el Señor el día fecha de nacimiento de esos nadie sabemos pero el día fecha de muerte resurrección de Cristo sabemos porque claramente había profetizados explicados Dios durante 1500 años hizo que guardar las siete fiestas judíos allí siete fiestas explicaba claramente la vida de Cristo él debe morir el día Pascua el día 14 de enero en calendario judíos al tercer día hay que resucitar la fiesta las primicias 1500 años judíos algunos no conociendo sentidos guardaron pero a través de esto Dios claramente nos enseña sinceramente nosotros no sabemos el día de nacer Jesús fecha pero el día muerte la resurrección sabemos claramente la Biblia nos enseña usted usted sabe la tumba de Mahoma donde está sabe Meca no Medina Medina ok Saudi Arabita Arabia Saudita siempre inglés español y español ya es musulmanes quieren visitar este sitio para ver tumba muchísimos casi todos ¿no? hace muchos años en India una noticia que un trozo de hueso de Buda se encontraron todo alabando estaban entusiasmados ¿sí? ¿correcto? wow hemos encontrado un trozo hueso de Buda si hubiera encontrado un trozo de hueso de Jesús nosotros ¿qué debemos hacer? volvemos a casa vamos a dormir ya está dejando todo cristianismo la Biblia su sepulcro está vacío eso enseña la Biblia porque él resucitó resucitó todos los fundadores de la religión todos los hombres sabios habían muerto todo porque ellos no pueden vencer la muerte pero Cristo resucitó Cristo la ciencia la ciencia la religión no puede solucionar el problema de la muerte de los hombres ninguna religión ninguna ciencia como científicos médicos religiosos no puede resucitar otra persona la muerte eso es desesperación para los hombres pero toda la enseñanza la Biblia muy clara Cristo resucitó Cristo eso enseña la Biblia ustedes creen o no depende de estos su vida sería diferente aunque algunos teóricamente aquí creer conocer pero prácticamente realmente no saben no creer por eso su vida está leo de la resurrección de Cristo tema de hoy Cristo resucitó su sepulcro está vacío como podemos creer aquí como primera perdón capítulo 1 versículo 3 explicados a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables así explica no con muchas pruebas indubitables en la historia por eso muchísimos ateos muchísimos incrédulos estudiando historia su resurrección se ha convertido en creyentes ¿quién movió quitó la piedra como un tema un libro un juez muy famoso siglo XVIII en Inglaterra él examinando la resurrección de Jesús muy inteligente muy sabio estudia muchísimo él escribe un libro quien quitó la piedra es una mentira o sinceramente Jesús resucitó que es su conclusión él examinando muchos libros sobre todo la Biblia su conclusión que es Cristo resucitó resucitó porque sabemos estos por ejemplo primero los judíos por ejemplo para negar estos no morrearon no morrearon ¿puede ser palabra? no morrearon divulgaron humor ¿sí? eso ¿correcto? ok dice los discípulos de Jesús ellos lobaron el cuerpo de Jesús así ¿no? San Mateo capítulo 28 San Mateo capítulo 28 versículo 2 a 4 primero 2 a 4 San Mateo 28 versículo 2 a 4 y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella su aspecto era como un lámparo y su vestido blanco como la nieve y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos versículo 11 mientras ellas iban y aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido y reunidos con los ancianos y ha habido consejo dieron muchos dineros a los soldados diciendo decid vosotros sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormido y si esto lo oyere el gobernador nosotros le persuadiaremos y os pondremos a salvo y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy ya esto es ya con este texto también con historia vamos a pensar un poquito ya primero los soldados guarda guardia ellos guardaron sepulcro tres días ya ya primero estos época de Roma los soldados cuatro personas haciendo un grupo hay que guardar solo unas horas y otros grupos en vez de ellos guardando hay que guardar bien si no no guardar bien perder rezo o preso en vez de preso deben morir eso ley de soldados romanos se entiende hasta aquí no habían visto un ángel eh por eso huyendo es iban a la ciudad encontrando a los ancianos israel y sacerdotes explicaron estos entonces los ancianos sacerdotes se reunieron dando muchos dinero enseñó a ellos que los discípulos de Jesús eh lo hurtaron cuerpo de Jesús ya primero vemos estos soldados romanos antes no habían creído en Jesús pero habían visto sus ojos hay que creer en aquel momento no pero recibiendo dinero muchísimo dinero eh ellos mintieron segundo los sacerdotes ancianos religiosos aunque ellos negando a Jesús diciendo no es Cristo mataron a Jesús pero escuchando esa noticia arrepintiéndose hay que creer en Jesús hay que buscar al Señor ¿no? pero hasta el final ellos mintiendo hicieron malas cosas la ley de Roma soldado romano eh no guarde bien por eso reo eh debe morir pero aquí dice que los sacerdotes eh nosotros eh dan eh que nosotros hablaré bien y os eh pondremos a salvo no te no os preocupéis así ¿no? una cosita sinceramente como sus palabras lo hurtaron lo abaron los discípulos eh ellos criminales delitos eh violar la ley de Roma esos gran delitos en aquel momento ¿por qué? la piedra ¿eh? la piedra que para tapar es cueva sepulcro esos sellados no puede quitar no puede tocar estos ¿sí? ¿entienden mi palabra? pero ¿por qué diciendo así? ¿por qué? no acusaron a los discípulos por este delito ningún gobernador ningún que sacerdotes eh acusaron a los discípulos por este delito esos gran delitos hay que matar ellos pero con este cosa ninguno acusar eh a discípulos segundo soldados romanos dijeron cuando ellos estaban pues ya así enseñado eh instruidos eh cuando estaban eh dormidos los judíos discípulos ellos lo hurtaron así han dicho ¿no? ¿eh? divulgaron humor ¿no? entonces una preguntita ¿cómo cómo podían saber cuando estaban dormidos? los discípulos lo hurtaron ajá y es dormido así por eso los discípulos hurtaron así sabe es imposible ustedes ¿eh? tampoco castigo los soldados romanos según la ley de romanos es imposible eso ¿eh? porque sabiendo estos sinceramente saben de estos ¿eh? ellos negaban estos sobre todo cuando vimos la vida de los discípulos los como asombramos ¿qué? antes del día de la resurrección tercer día antes y es todo abandonado huyeron por miedo pero después tres días ellos encontrar a Cristo Jesús de su estado sus vidas total cambiados como usted sabe sus vidas todos sale la Biblia también historia ustedes por las mentiras que hicieron toda su vida así podría sufrir castigado azoteado quita a todos sus posesiones encarcelado se quemaron o decapitado ¿eh? así murieron todos discípulos todos así murieron todos sus familias los creyeron no dos personas miles personas como como podían morir así para divulgar mentira que hicieron es imposible ustedes si unos discípulos juntos ya vamos vamos a hacer tramar un completo o algo ya mentira vamos a hacer aunque unas personas hicieron así pero por dolor algunos pueden confesar yo no quiero más yo voy a hablar con este tema que el gobierno pero hasta la muerte ninguno ninguno ¿eh? dijeron así ninguno vivieron negan de estos a tres sus vidas ¿eh? nosotros sabemos ellos buen testigos testigo fiel ¿eh? sinceramente habían visto ya podemos saber estos también la resurrección los soldados romanos guardaron el sepulcro pero ¿eh? poder de imperio de Roma no no puede detener la resurrección de Cristo ¿eh? la fuerza de romanos soldados no puede impedir impedir la resurrección de Cristo ¿eh? la sabiduría de los hombres religiosos es ¿eh? que hacen de rodar y tapar cueva con una gran piedra la Biblia dice y sellado así pero con estos no puede impedir la resurrección de Jesús la muerte la ley de la naturaleza todos los hombres deben morir una vez morir no puede salir ¿no? pero la naturaleza la ley de la naturaleza tampoco puede impedir detener la resurrección de Jesús ¿eh? porque Dios ha hecho así y segundo muchísimos testigos que Jesús durante 40 días apareció delante de muchísima gente vamos a ver 1 Corintios capítulo 15 1 Corintios capítulo 15 versículo 5 desde 5 y que apareció a cepas y después a los 12 después apareció a más de ¿cuántos? 500 hermanos a la vez a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya trumbieron a la vez apareció a más de 500 hermanos entonces 500 500 personas en aquel momento todo eran locos o habían visto solo una ilusión falsa cuando escribió esa carta ahí dice aún muchos viven ¿no? muchos viven aún entre ellos y cuando los apóstoles estaban vivos escribieron todo epístolas todo tema de epístolas ¿qué es? la excepción de Cristo pero ningún sumo sacerdote religiosos podían negar esta epístola ninguno ninguno puede acusar este tema sobre todo ustedes saben familia de Jesús familia que su hermano y María y José su familia cuando Jesús vive una vida pública en aquel momento sus hermanos creyeron en Jesús o no no creyeron pero ¿por qué solo pasando tres días sus hermanos total convertidos en creyentes aquí versículo vamos a ver siete el siete después apareció ¿a quién? ¿quién es Jacobo? hermano de Jesús ¿vale? Jacobo Jacobo otro nombre Santiago ¿sí? ¿conocen, no? Santiago por eso la epístola Santiago ¿vale? hermano de Jesús vamos a ver San Juan capítulo siete San Juan capítulo siete versículo cinco versículo cinco versículo cinco porque ni aun sus hermanos creían en él sus hermanos no creyeron en él pero te suele morir solo no pasa unos días pero es todo creyeron en él vamos a ver Hechos capítulo uno Hechos capítulo uno Hechos capítulo uno versículo catorce capítulo uno versículo catorce todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos entre ciento veinte creyente incluido María y sus hermanos sólo sólo pasando unos días los escépticos incrédulos total cambiado en creyentes que pasó que pasó como puedes explicar esto sobre todo durante eso es cuando resucitó pero los judíos recibieron los judíos la ley por Moisés antes de morir Jesús mil quinientos años la ley de Moisés para ellos muy importante eso es su identidad eso tiene lazo con su identidad en la historia judíos tenían muchísimos dolores sufrimientos tribulación antes de venir Jesús mil quinientos años pero ellos siempre intentaban guardar en cualquier situación ellos guardaron la ley ¿vale? judíos pero ¿por qué después morir Jesús? no pasando unos días muchos días total dejar la ley ¿por qué? habían visto la resurrección de Cristo no por la ley sino por la fe por palabra de Dios ¿no? y sobre entre la ley de Moisés más importante el día de reposo para Israel ¿eh? el día de reposo muy importante para Israel en deportación de Babilonia 70 años antes de venir de Jesús 600 años 70 años por deportación a Babilonia ellos estaban en Babilonia como esclavo pero estando allí 70 años guardaron el día de reposo pisoteando 600 años por gentiles guardaron el día de reposo para ellos muy importante estos pero después de morir Jesús pasando unos días ¿por qué un montón de judíos dejaron el día de reposo? ¿por qué? ellos habían visto a Cristo Jesús resucitado es su historia historia ¿eh? judíos judíos en su historia judío ¿qué? para ellos solo un Dios único Dios eso es su creencia ¿no? pero Jesús sí eres Dios pero fue hecho carne pero desde aquel momento de repente los judíos alabaron a Cristo eso es como salvador Dios salvador es imposible para los judíos ustedes congregación de Israel muy muy importante pero pasando unos días después de morir Jesús empezado nueva congregación iglesia porque hay muchas cosas en la historia de repente ¿eh? así empezados sin resurrección de Jesús no podemos explicar esto ¿eh? habían visto los judíos los discípulos a Jesús lesucitados ¿eh? ustedes eso sinceramente historia ¿eh? ya volvamos eh primero Corintios capítulo quince capítulo quince versículo doce versículo doce si pero si se predica de Cristo que lesucitó de los muertos como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo lesucitó verso catorce si Cristo no resucitó van a entonces es nuestra nuestra predicación van es también vuestra fe y somos hallados falso testigo de Dios porque siempre predicaron ellos Cristo lesucitó ustedes por favor ese tema ¿eh? tema muy importante ese tema ustedes hay que decidir Jesús no resucitó hay que dejar su fe no necesita que creen en Dios ¿por qué creen en Dios? nuestra fe toda vana todos son falsos testigos ¿por qué creen su testimonio? toda palabra es mentira no hay no hay mundo eterno no hay mundo espiritual entonces este mundo es de todos entonces ¿qué hacemos? vamos comamos bebamos disfrutamos los pecados y vamos a morir ya está porque no hay mundo venideros no hay resurrección no hay mundo venidero ¿por qué vive guardando la palabra de Dios? como mundanos disfrutemos eso mejor ¿eh? porque cuando moramos volvemos a la nada ya está ¿eh? pero sinceramente existe resurrección mundo eterno tenemos que pensar ¿no? tenemos que pensar versículo 32 1 Corintios capítulo 15 versículo 32 32 si como hombre batalla en exceso contra contra fieras ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan comamos y bebamos porque mañana moriremos eso es bueno no vivan ustedes sufriendo soportando algo guardando la algún que la normativa y algo ¿eh? no hay resurrección nosotros somos animales nada más ¿eh? sí pero toda la Biblia todos los testigos fieles dan testimonio estos ya antiguo testamento yo no tengo mucho tiempo voy a resumir ¿vale? voy a resumir ¿quieren poco estudiar poco más? hace dos tres años como esta semana santa yo prediqué entonces podría escuchar pero hoy voy a resumir porque no tengo mucho tiempo ¿vale? una tema ya entonces había profecado de la excepción en Cristo sí montón ¿vale? según profecia de antiguo testamento Jesús resucitó primero por ejemplo siete fiestas como un poquito antes ya he explicado pascua el día muerto de Jesús pero tercera fiesta la fiesta de primicias el día de resurrección de Cristo ese día hay que dar unas primicias por eso primero corintios explicado Jesús eres primicias vamos a ver versículo veintitrés veintitrés aquí explicado orden de la resurrección por eso aquí el rapto todo aquí incluido todo versículo veintitrés pero cada uno en su debido orden Cristo las primicias luego los que son de Cristo en su venida cuando habrá otra resurrección primero Cristo resucitó como primicias primicias sírmica habrá que cegamiento ¿cómo se dice? ciega ciega ciegar ciega ¿no? el primicias las primicias cuando venga el Señor todos los salvos ¿no? el Señor segará resucitarán cuando venga el Señor en Cristo han muerto ellos resucitarán a la vez los salvos están vivos cuando venga el Señor serán transformados ¿vale? como Cristo Jesús cuando Él venga por eso aquí explica esto las siete fiestas explica muy bien la vida de Cristo y segundo Rey David Salmo capítulo 16 capítulo 16 aquí explicado la resurrección de Cristo profezado capítulo 22 también los apóstoles libro hechos citando un montón de este capítulo 16 22 explicaron la resurrección de Jesús Jesús según Jesía lesucitó ellos citaron muchos Salmo 16 22 también Isaías 53 también y profeta Jonas tres días y tres de noche ¿dónde estaba? ¿dónde? vientre de pez ¿no? eso para explicar Jesús Jesús vivía en este momento como un profeta ¿no? la resurrección de Jesús vamos a ver San Mateo capítulo 22 12 San Mateo 12 San Mateo capítulo 12 parece que 38 al 40 San Mateo capítulo 12 versículo 38 al 40 entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo maestro decíamos ver de ti señal él respondió y le dijo la generación mala adúltera demanda señal milagro significa señal milagro pero señal no le será dada sino la señal de profeta Jonas ¿por qué? como estuvo Jonas en el vientre de gran pez tres días y tres noches así estará el hijo de hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches resurrección ¿por qué los hombres creyentes piden milagro ¿por qué? no conocen la resurrección de Jesús Jesús resucitó ¿quién necesita más señal? así Jesús ha dicho los hombres no creen la Biblia tienen miedo duda por eso busca algo cosas especial señal milagro pero mirando su resurrección nosotros podemos creer claramente en el Señor según promesa de Dios Antiguo Testamento Él resucitó libro Joseas capítulo 6 explicado al tercer día Dios curará a vosotros al tercer día ¿qué sino al tercer día el día resurrección perfectamente Señor curará nuestro pecado todas nuestras cosas y usted sabe Levítico capítulo 14 hay un lito religioso como una ceremonia que sacrificio para limpiar leproso desde dos abecillas abecillas ¿no? aves la vieja abecilla ya dos uno hay que matar con esa sangre hay que limpiar también otro abecilla no puede matar hay que soltar en desierto ninguno vive hay que soltar uno hay que matar una abecilla otro hay que soltar capítulo 16 levitico el día de expiación para quitar pecado de Israel le hace dos cabritas uno hay que matar otro hay que soltar ¿por qué Dios hizo así siempre? ¿por qué? una para explicar la muerte de Jesús otra para la resurrección de Jesús has explicado Antiguo Testamento y Zacarías vamos a ver es una palabra importante Zacarías capítulo 12 Zacarías capítulo 12 versículo 10 12 Zacarías capítulo 12 versículo 10 y derramaré derramaré significa Jehová Dios yo derramaré así último día Dios que hará aquí capítulo 12 al capítulo 14 cuando venga Jesús otra vez explicando esto que derramaré sobre la casa de David Israel sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán los judíos mirarán ¿a quién? a mí a mí sigue Jehová Dios versículo 8 aquel día Jehová versículo 7 librará Jehová Jehová Dios ha dicho aquí mirarán los judíos a mí ¿quién? ¿a quién? traspasaron llorarán llorarán como se llora como hijo uniendo ¿qué significa Dios? este versículo citado San Juan capítulo 20 también Apocalipsis capítulo 1 segunda venida de Jesucristo mirarán a mí ¿a quién? traspasaron ¿qué significa? mataron pero lesucitó vuelve por eso mirarán a mí ha dicho así ¿se entiende? no entiende esa profecía eso explicado aquí dice Jehová ¿quién es Jehová? Jesús es Jehová aquí Jehová diciendo derramaré así mirarán a mí Jehová pero aquí tema es Jesús su segunda venida mirarán a mí ¿a quién? traspasaron mataron pero Jesús ya murió pero mirarán a mí ¿qué significa? cuando Él venga otra vez lesucitó y volver mirarán a mí a los judíos eso Apocalipsis vamos Apocalipsis capítulo 1 Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 ¿qué tiene sentido este versículo? aquí explicado versículo 7 versículo 7 es aquí que viene con las nubes y todos los le verá sobre todo y los que le traspasaron ¿a quién indica? los judíos cuando venga el Señor los judíos que están vivos en la tierra ellos ¿eh? le verán a Cristo eso todavía no ha cumplido esta palabra pero cuando venga el Señor en la tierra no en el aire en la tierra y vamos a ver uy lo siento yo tengo que le asumir porque queda así ya ya otros usted en el antiguo testamento sale dos hombres muy especial sin ver la muerte subieron al cielo ¿quién primero? ¿eh no? 300 años caminando con Dios al final no vio la muerte transformada y llevada al cielo ¿qué son estos? no solo la tierra y vida mundo vendero otro mundo para explicar Dios llevó ahí no sin ver la muerte y otro profeta especial Elías Elías también Elías ¿por qué? ¿para qué? para explicar mundo venidero Jesús les suscitó ¿qué significa ustedes? ustedes solo miran los materiales el mundo este mundo pero Cristo les suscitó significa mundo venidero mundo espiritual otro mundo eso eso sobre todo Enoch él profetizó segunda venida de Cristo Judas capítulo 1 explicado que él viviendo aquí él había visto la resurrección de Cristo y su segunda venida por eso podía profesar este tema ¿eh? muchos profetas profesaron este tema muchos José un hombre perfecto sombra de Jesucristo el dos días estaba en en la cárcel dos años perdón dos años al tercer año salió se ha sentado ¿dónde? que como señor de Egipto José explicando mismo tema Cristo dos días como dos años dos días al tercer día tercer año se hizo señor poríncipe la vida de José nos enseña y antes de morir Jesús ya otro tema Jesús sabiendo muy bien su muerte su resurrección durante tres años y media montón de veces él había mencionado su muerte su resurrección ¿sí? por ejemplo el limpiando le echasando los malos del templo de Dios él dijo destruye el templo yo tres días después le construí todo en aquel los discípulos no pueden entender pero Jesús ¿qué indica? su cuerpo ¿vale? después le solicitó a Jesús los discípulos entendieron estos también él explicó propieta Jona esperando su resurrección ¿vale? y muchas veces él mencionó San Mateo sale cuatro veces ¿eh? yo por los ancianos religiosos yo él me maltratando yo voy a morir ya morir pero al tercer día la vida sale al tercer día yo resucitaré yo les San Mateo sale cuatro veces él directamente a sus discípulos dijo estos por favor guarden mis palabras estos no os olvidéis esta palabra pero los discípulos todo todo se olvidaron pues cuando Jesús murió todo huyeron al día al tercer día las mujeres habían encontrado a Jesús les citado explicaron hablaron dos discípulos iban a Emmaus ellos también habían visto a Cristo les citado hablaron todo ¿qué? no lo sé no creyeron pero usted ahí sabe los adversarios enemigos sumos sacerdotes ancianos quienes mataron a Jesús ellos le acordaron todo estos por eso vistando a Ponce Pilato por favor eh gobernador ese engañador antes de morir él muchas veces habían dicho al tercer día le asustaría por favor enviando guardia guarda bien por favor sepulcro así pidieron los enemigos adversarios le acordaron muy bien palabras del Señor pero los discípulos todo las comieron ¿qué? olvidaron ¿no? por aquí los discípulos apóstoles si Dios no les ayudó no pueden creer estos no pueden encontrar al Señor sí por eso sale montón sobre todo palabra tercer día en cuatro libros de Evangelio San Lucas capítulo 13 esa palabra usted cuando lean poco estarán confundidos yo voy a explicar eso vamos a ver San Lucas capítulo 13 Jesús dijo estos San Lucas capítulo 13 San Lucas capítulo 13 versículo voy a buscar busquen por favor versículo ¿dónde? 24 ¿dónde está este versículo? por favor ayúdame 7 27 vamos a ver Lucas 13 27 no 15 no uy ¿dónde está? 32 perdón aquí ya ay lo siento 32 y les dijo id y decid a aquella Zora Zora indica rey Herodes ¿vale? Zora he hecho fuera demonio y hago curación Zora de mor por favor hoy mañana y esa palabra importante al tercer día termino mi obra y 33 usted es poco estaría confundido 33 sin embargo es necesario que hoy mañana y pasado mañana siga mi camino porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén cuando han leído este versículo muchos me preguntan pastor el poco confundido que hoy mañana al tercer día que hoy mañana pasado mañana que ya versículo 32 indica la obra de Jesús la resurrección al tercer día él termina toda su obra cumplir toda obra esto pero versículo 33 hoy mañana pasado pasado mañana siga mi cambra aquí pasado mañana no indica al tercer día por eso aquí usa pasado mañana estos ustedes estos aquí está hablando ¿no? su resurrección hoy mañana al tercer día yo les estaré terminar todos siempre cuatro libros evangelio al tercer día indica el día resurrección terminará toda mi obra cumplirá toda obra pero versículo 33 hoy mañana pasado mañana significa aquí Jesús antes de llegar su muerte hay que trabajar hoy mañana pasado mañana otro día otro día yo voy a trabajar por eso él usa palabra hoy mañana pasado mañana sigue trabajar antes de llegar este día pero aquí al tercer día terminó terminó mi obra significa cuando Jesús murió tercer día al tercer día resistiendo hay que acabar toda su obra se entiende gracias mencionó muchas veces al tercer día su resurrección porque él según antiguo testamento por medio de Dios él vino y murió y le suscitó de última cosas la resurrección tiene importantes sentidos primero San Juan capítulo 10 versículo 17 18 Jesús tiene autoridad puede dejar su vida también puede tomar la vida otra vez con su autoridad significa eres fundador de la vida eres de Dios segundo según San Juan Salmos 34 solo justo solo justo salvará será salvado de muerte es decir Jesús significa él no murió por su propio pecado sino por nosotros porque él eres justo la resurrección indica eres justo tercero él les suscitó qué son estos ustedes cuando yo predico que seminario evangelio él no él no hubiera desestado nosotros no podemos saber nuestro pecado perfectamente terminado él no hubiera perdonado nuestro pecado aunque un pecado pequeño no puede salir de los muertos él les suscitó significa todos pecados terminados solucionados quitados pagados por eso él podía resucitar es decir Dios aceptó su sacrificio porque su obra perfecta todo pero Dios resucitó a Cristo entonces como aquí hemos aprendido palabras yo termino mi obra al tercer día es decir cuando resucitó Jesús cumplió toda la salvación para nosotros quitó nuestro pecado perfectamente otra cosa solo ya ahora la selección es otro es otro día ya vamos a ver pero yo solo quiero solo uno explicarlo Romanos capítulo 6 por favor Romanos capítulo 6 Romanos capítulo 6 5 6 5 6 porque si fuimos plantado juntamente con él en la semeanza de su muerte también lo seremos en la de su resurrección sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue codificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado su muerte mi muerte su resurrección mi resurrección los creyentes verdadero porque está en Cristo Jesús entonces para que nosotros ya le asustamos con Cristo Jesús no solo él nosotros para que no sirvamos más al pecado uno sinceramente entendido la muerte del es en Cristo no servirá más al pecado no vivirá más el pecado eso no es tema perdón de pecado con Cristo resustado ese hombre nuevo hombre no sirva más no servir más al pecado no vive más en pecado porque uno muere muere significa que hasta aquí al momento no tiene nada que ver con la muerte pecados entonces uno con Cristo resustado la Biblia no servirá más al pecado no vivirá más el pecado verso 9 aquí poco más versículo 9 sabiendo que Cristo habiendo resustado de los muertos ya no muere no habrá más muerte la muerte no se enseñorea más de él de nosotros también eso creyente verdadero ya vamos a concluir ustedes lo siento hoy yo última parte que conclusión más importante no puede explicar que un día academia bíblica o preguntarles pues de explicar otra vez una cosa conclusión Cristo sinceramente la suscitó por favor en su casa mediten por favor es una mentira total o es verdad y es verdad este tema ustedes piensen en su vida habrá resurrección resurrección justos resurrección injustos resurrección de vida eterna resurrección de condenación infierno dos tipos de resurrección en la Biblia explicados y también si hay resurrección significa nuestra obra en el Señor no es en vano nosotros vivimos por el Señor en el Señor Señor todo los recompensa nuestra vida en la tierra todo es en vano pero en el Señor trabajamos todo no es en vano eso conclusión de primero corintios capítulo 15 hermanos aunque yo no he explicado mucho Jesús históricamente resucitó toda la Biblia antiguo profetizado Nuevo Testamento todos los apóstoles fieles testigos daban testimonio estos históricamente también nosotros toda la Biblia nos enseña hermanos por favor medita más medita más este tema porque eso nos dará gran bendición ya hoy hasta aquí vamos ahora terminamos Señor te damos gracias porque tú moriste por nuestro pecado en nuestro lugar derramando toda tu sangre hasta última gota para limpiar nuestros pecados y también al tercer día conforme a las escrituras antiguo testamento tú resucitaste durante 40 días apareciendo a los discípulos tú has mostrado tu resurrección por eso los apóstoles los creyentes en la iglesia primitiva época ellos sufriendo y perseguidos pero con gozo con alegría con esperanza vivían según tu evangelio según tu palabra hemos hoy aprendido tus palabras sobre todo toda tu restricción señor nosotros también queremos tener esa fe como los apóstoles señor abriendo los ojos de entendimiento ayúdanos por favor para que nosotros comprendamos más tu palabra tu poder guíanos por favor bendicinos por favor establece nuestra fe nuestra alma nuestra iglesia solo sobre tu palabra por favor guíanos por favor dejando todo en tu mano poderosa en el nombre de jesús amén de jesús